Mira como que te puedo jugar tan cero Mani, los cabellos mio huelen a chill Ah no, como harina mani Y que fue lo que me puse le mani tambien Ah no mani, que es que estan cocinando Y yo, ah no mani Y es que yo me estoy hueliendo Tu el sazon mani Que lo que estan cocinando No mani, ese olor se esta metiendo por abajo de esa puerta Mira todo lo que da Y es raro porque yo no estoy tan cerca Ok, deja estas hablando disparate loki Cállate y huequi ya Si tu quiero podemos caerle a esa gente Hay un tigre aqui Hay un tigre aqui En la otra vaina, mira del otro lado Mira tu veas la vuelta mas grande de la bolita del mundo mani Betunio ha llegado No Donde esta? Oche Galati No se Subio para arriba Oche Ven coja, me coja esta y me dice Si le di un solo a ese Como Yo le di un solo a eso ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, ok No, 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 no Comienza a tirar a todo el mundo, yo te lo voy a dejar a ti Toma mira Yo siempre apunto a la cabeza loco Tu sabes que la cabeza mira de ahí es la madre de cerca y de dejo y de todos los lados ¿Verdad? Bien Tira loco Mira que el mire me mato a la hija en un minuto Ingen colours ¡Gracias! 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 ¿Y qué hora es? La 1 Mira qué hora Él se fue a contar Y él se fue a la 4 Se bajó a mierda 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 No Se bajó a mierda 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 estoy aqui mira esta como loco esta como loco o sea zon fu rafio 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 islamin ¡Verdad! 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 No sé... ¡Verdad! 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 ¡Ya, tú no pegas ni un tiro así, estando en el piscis ni como quieras! ¡Tú no sirve a coman! ¡Jurao que sí! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Loco, tú no sirves No, te lo maté, te lo maté, no Loco, tú no sirves, loco Tú no sirves Tú no sirves, loco Bébete esa mierda, a ver Bébete eso, que te sirve Loco Tú sabes lo que es que un tigre tumbado Ni se mueve, ni nada, man Y es tirándole con el nip y no pega ni uno De frente a frente, man Bueno, te puedo cuidar tú y te desafío Me tienes harto con el tigre Vaya y el amigo de viniera, man No dirán la mamacita Vámonos, bueno, paloma Eso está grabado, comán Más pájaros, ya te no pude ver uno Más pude ver uno Ponte un pump en la boca, tu crees que es relajándose, bajo boca estás matando, man Loco, aquí no chequearon nada, un M16 azul, ven El huevo, hay un M16 azul aquí, espérate, yo me voy a quedar aquí, espérate, voy a comer Hay un M16 aquí, loco, azul No, bueno Tu la vete Esto va a jugar al vinagre, si jode, man Se me es fácil aguantar ese bajo de boca, man Oh, man, tan temprano Y sin cepillazo, miren Que aunque se cepille, man Va a tener su bajo de boca, pues me imagino No hay nadie en esa casa, en esa casa En esa casa del agua No digas lo que tu quieras, loco No digas lo que tu quieras, te dije Yo me voy para mi circo Mejor todavía, man, y en el mismo copio, paf Oiga, 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 bro Ve ahí, gente Loco, es que imagina, está loco Loco, es el tigre que madura para venir para donde mi madre Yo 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 No me voy a jugar que gente ahora mani yo estoy diciendo antes de yo tirarles hay gente aqui un cofre aqui no tengo mi bazooka casa los baby son pide baby yo tengo bandaje dame para la bazooka please mani tengo que enconderme mani necesito comer papele senpai esperame yo voy a comer ay no me vengo aqui mani yo voy a comer loco ok olvídate hay demasiada gente loco esperate loco yo voy a comer esperate me en mi meen no me en mi Una linda paje Habla como una tipa de 20 años Ya ya terminé, espérate Yo estoy cerrado, maldito bruto Que no, y ya ya terminé man, ya voy Cógelo maldito bruto, es que yo no entiendo que lo que te espera Creo que hay una sniper, mira la bala, hay mas baby, ahi esta Angela belga invitándome Esa ni una rata Que te ayude, yo no se donde estan, yo no se donde estan Yo te bajo a psicote Pero bajo a mierda, una pata Yo te bajo a mierda Mierda genis despertate, mierda, mira hay un mes que de aqui ven Ese micrófono no sirve Ese micrófono no sirve Ese genis te vende los otros astros mio por 70 Yo soy pájaro como tu muchacho de culo Cua mierda esta loco Que yo te voy a tumbar Lo que esta lo que esta diciendo man Yo leo yo leo Yo leo yo leo Heo, yo loco Yo leo Va a jugar a camello que tiene ese aqueroso Va a jugar a catarro camello Perfume y crema, ni perfume se ha hecho Aquaman, ¿y tú estás para allá arriba? Chequea que plomazo, le van a dar este palo, muy bien Pues no, decime Calle este jabón, cargén Bueno Mierda Oh, come on Espérate, ¿cómo me metes? Come on, mira, los últimos quedan para acá abajo Están aquí abajo, los últimos Dale, baja, baja, baja Baja rápido Yo tengo una tupida Ya tienen que venir para acá Toma, toma, toma Come on, me vete eso Muño, muño, muño Ya tienen que venir para acá Vamos a ver Me jura que el bajo a boca de huele huele Mane, pero tu no cogiste la basura Echate pa el ciclo Conmigo no 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 Hasta me acuerdo esta, ven ven El dueño no pudo verla Que va a su casa Después de 4 juegos que perdimos O 5 Mierda, me di en mi backpack Mierda, me di en mi mochila negra Mierda Vendí de duro Tu cantas feo hermano, cállate Más de lo que tu me has revivido Mierda, me di en mi mochila negra 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 Una fatoria Que arropuesto Una fatoria de harina Limpiando baño Es Madonna Ah, pues es Madonna que está ahora El huevo, cuánta nieve Cuánta nieve Eh... Mienda huella Quiero repetir Ata en el stream se están cobrando ¿Quiénes son los que están en el stream? ¿Quiénes son los que están en el stream? ¿Quiénes son los que están en el stream? Yo quiero money Yo quiero money Entonces tú te quedas callao Si te mata comienza a bucear ¿Verdad coman? Tu eres duro Que si te matas comienzas a vocear Que galáctico, que galáctico, que huye Porque de que tu ves a uno, dime loco, yo cojo para allá Ok, pero si te habia matado tu viera llorando Ya me gusta esta mochila negra loco, esta dura Mira esta mochila negra que yo tengo ahora Pagueti con mani Pagueti con mani Hay geni Que el fly mas barato le van a dejar loco El tiene season break A comand que hay gente En la model Pagueti con mani Pagueti con mani Este baby ahí Estúpido, yo maté a ese tía y se murió de una vez No tenia equipo, animadaso Con mani Siempre No tenia equipo Pagueti con mani No tenia equipo Una vombra Es el niño que trabaja en una factoría de camión, man Es el niño una estúpida No hay nadie No Me matan a como Me matan Me matan A 5 de vida me debo A loco ¿Estás loco? Yo no relajo con estas pistolitas ¿Estás loco? Vamos allá, comando, mata a todo el mundo Encontrarte, 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 ven, yo tengo vida, ven Loco, yo maté a uno a 5, loco, comando, yo caí arriba con él En medio de un chagonazo me dejó a 5 Me ve que es más loco, necesito más vida Si, está aquí, si tú me ves disparando, está aquí Por fin, mira Si no lo había dado ahí, mira Me había matado Mira el otro, mira otro ahí adelante Yo sé, yo sé, yo sé Yo no tengo mucha vida Espérate, no le tires de una vez El otro, y el otro Está muerto casi, dale, dale, dale Let's go Loco, dame vida, dame favor, loco Mira, que yo estoy, mira Dame, dame Dame, dame Tiene otro más Demasiado duro, vamos allá Si te gustan las arcas, te las has dado en la madre Mani, la ha causo de quedar en la madre, mani Métete Una casa Sí Acá más como que tiene un delay, loco, en la mente O algo, una cosa rara, loco Él tiene Como que, como que la vea, loco La mente de la vea Y le llegan las cosas tarde, 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 loco Tú lo viste ¿A dónde está? ¿Cómo? Eh, estaba Mani, tú Como que estás loco, mani Tú tienes No me dejas a eso, mani Yo no doy burbujas Estésamente, mani Maldita factoría de harina No me dejas a eso, mani No me dejas a eso, mani Al menos El LILLE NIÑO El verdadero LILLE NIÑO El LILLE NIÑO El LILLE NIÑO No cao Te vamos a dar de frente no de pardo ni de lao Yo me quiero comer un pollo Como no Como me quiero comer uno Me voy a comer uno de tres Vécalo acá Knockout Yo tengo un lanzagranada No es lo que se echen para cabo esto Ya lo que le va a salir Yo tengo cuatro balas Tengo cuatro balas No mani no mas Ya lo loco que perro ese tiger Ya lo tombe What's good che we what's good Mani mira Tengo que llegar a nivel 30 mani Me subimos la sensibilidad Mani Chepi Che we Lo que abre ese padre como Abre ese padre hermano esos papájaros están parís cerrados en contra, en contra mierda, mañana va a llover el día entero, loco, un monday lloviendo el día entero, loco, que sexy loco en la mañana tengo que me acuerdo loco, si yo estoy más alto que tú yo tengo todo lo que tú tienes ahora mismo, maldito bruto maldito cráneo de cucarachas lleno de cucarachas que están haciéndote bulla y ahí, rompiéndote el tono con que, a la trompo que bueno ahí, ahí, ahí tengo mis pistoles ahí, ahí, ahí tengo mis pistoles ahora coma, I got catchu y refleto tambien esta, oh yo me gusta esta mochilita loco toro lento mami, tu siempre asi toro lento coma espérate que me subo la vida asi, yo lo voy a matar yo voy a matar, yo voy a matar, es una guerra de puta madre 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 mty zero m говорят leo mas mister bajo agsicotes Looks like this la paleta vamos a entrar estas cristianex vamos a vahμ y chúperos 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 chubos se miró las pirañas qué piraña estoy aburrido estoy aburrido me tienes alto todos los días estoy aburrido eso fue el pasado que le tiré eso y qué es hablador y yo aunque también tiran de mal atleta es un loco yo aunque llamando gente de que puede despertar no no hablo bien a ganarte era para ser buena noche yo me acuerdo que me estaba llamando a esa hora como era como las 4 loco loco llamándome era para decirte buena noche daniel dado pero no no era yo no era rey sin ir a rey sin ir a rey sin ir a rey sin sí 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 yo recita lo que hicimos me he dicho la pitola se me he dicho me he dicho siempre sentí grande yo mentir tú viste como es que fue la barba el choc pero ¿Puedes hacer que yo vayas? ¿Puedes hacer que yo vayas? ¿Vas a hacer que yo vayas? ¿Vas a hacer que yo vayas? Bueno, comienzo que yo vayas, ¿cá? Yo me voy a hacer que yo vayas ¡Junkie! ¡Vas a hacer que yo vayas! ¡Vayas a hacer que yo vayas! El pará me dio un cerquillo El pará me dio un cerquillo, ¡es malte! ¿Puedes hacer que yo vayas? No, nada, bro ¡No, nada! ¡Yo vayas! Ya loco, esa gente es un frikero de gente, loco, su santísimo Pero yo, pero yo estaba matando a los que estaban atrás Bueno, y yo estaba uno de vida Esto va a faltar, tete Oye, el comentario es con ti, el comentario es con ti Es con ti ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Yo te prendo el foco y te lo apago Y te doy en el mismo caco Oye, el solo en la casa que pongo que va un poco malo Oye, el solo en la casa que pongo que va un poco malo ¿Para한다, tete? ¿Lle tal? Supongo que era un bolo Pero es lo no Qué es lo que llevala ¿Tú? ¿Para�, tete? ¡Tean,iously no me hagas de la cámara que me divina ¡Joder! Me voy a dar tu fraca más. Tengo que tirar un cobertito aquí adentro. Haciendo una disparatosa. Una disparatosa. Una estúpida. Yo me voy a tirar en la misma casa tuya. Para no coger nada. Y a mí que me importa. Al frente mío hay gente. Mira dónde viene para acá. Loco, no necesito ayuda. ¿Dónde está el mané? Me lo llevé a los dos. De 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 de. DIN, 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 DIN DIN. y yo que pinta la mierda A un tigre Que tiro este es el tigre Les calles me oíste Manen, loco Esta pistola de la madre Yo meto esta pistola nueva, loco Coge ese acudo, coge el acudo, necesito cosas Necesito un acudo tambien Yo te doy vida ahora, tome man Toma man Ven, taquilado Loco, esto si, voce Cagante, mierda, loco Te esta hueliendo, ñemba Yo te agarro con un Skarmer y te doy defen Mucha Pa, 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 pa ¿Qué pasa esto muchacho? Pues jura que bueno, ¿verdad? Cagante 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 Cuidado Me ha llegado Tampoco Se Se Tampoco Est Tampoco Se Tampoco ¡Oh, oh, 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 oh! No, tú, tú pareces una niña, ¿no? Pero lo que es... Que sucia... Que una servilleta, eh... Loco, dame... Dame balas de nar, pero mi... Yo tengo la pistola, esto... Si tú tienes... No... Oh... Loco, esto parece un monjón prieto, loco, a mí... O sea, loco, que tú eres blanquísimo, man... Tú eres más blanco que una vaca... El Henny también... Te tiran... Te tiran, a ti, feo... Yo escuché como si te habían dado un ramazo... No... Eso no es como cuando... Cuando le dan con escudo a una gente... Como ping... No me la raro... Es eso como una naipe, esa mierda... Ojalá que me den balas naipe... No... WTF... Tengo un minifal aquí... Tengo un minifal aquí... Creo que nosotros hacemos en el medio del mago... Bueno, acá yo de gran una mata... Juego pa' acá... Mira aquí... Va a caer en la quince... Si yo... Si yo... Si yo lo veo tan lejos... Tan lejos... Pero mira, aquí hay gente... Que vive enfrente de nosotros... Velo allá... Tú no estás viendo... Velo allá... Tú no estás viendo... Velo allá... Tú no estás viendo... Ellos no vienen pa' acá... No... 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 No corras para allá, no corras para allá, no te mando para allá. Eh, sigue para acá. Que no te vean ellos. Que irnos para acá. Que irnos para acá. Cuando lo encuentras, no pegas ni uno. Bebe este juguito de naranja. Oye este tigre, oye este tigre. Mira, aquí hay un tigre, aquí arriba ven. Vamos, vamos a meter esta gente ven. A los que estaban, a los que estaban en el 120. Oye. Que tú estás lejos y estás al mismo atrás de mí. Pero coño, pero tú estás ciego. Oye, 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 oye. Atrás de mí está. Porque tú si eres bruto, mano. A los que le estaban uno tirando. Mierda, ellos desgranan esto con todo. Qué culo. Tienen vasos y de todo para allá. Ellos corrien para acá, yo creo. No, 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 no. Oye, me quedé toqueado. ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Buena, loco! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Eh! ¡Yo loco, ¿eh? ¡Ahí hay cosas loco, minas! ¡Vamos, ven! ¡Ahí hay shield aquí, minas, ven! ¡Ven, ven aquí! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Tiene que ser tan raro! ¡Tiro el meque, marico! ¡Lo loco! ¡Vamos, bajo! ¡Vamos! ¡Vamos, bajo, bajo! dame balas de bazookas y tu tienes 1 o cuantas balas tu tienes mira compusieron el cofre allí mira allí lo cogieron el supply el cofre es lo que esta en la casa tíralo ahí hay uno detrás de mi yo creo loco coge eso ven para llenarme asi en una vez ven el taba down o el taba solo era el taba se quedo down el fue ven 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 para subirme a la vida encima loco pero era eso lo que estaba yo pensando que habia otro detrás de mi era el que yo le estaba tirando no 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 olvídate ven yo necesito ponerme vida a una puerta ven ven loco huye tengo que llenarme asi hermano ven antes que yo cierre ven loco tu si eres bruto loco pon la mierda ahí loco ay pon la fogata la fogata animalazo que loco mas bruto pero que verdad mani tu la tienes loco esta todo loco esta todo tu vas a ver este loco es bruto loco es bruto como el sol mani que maldito animal ve el inventario y tiramelo a mi animal el dicho estupido que no la tiene como que esta todo duro es que es bruto loco es bruto es bruto ok que me importa yo que la necesito ok yo me estoy llenando y tiramelo baby ven tiramelo baby donde que esta la gente tirale tírale vana loco entonces rompele eso me estan tirando me estan tirando de otro lado ya que los 200 si me pegan tiros tirale tírale si quieres ir si quieres ir prisa maldito mi Loco, yo no sé a dónde, ¿cuáles son? Loco, yo ni veo. No tengo bala de golpe, eso va a ser. Vamos a hacer el push, ven. Figue para adelante. Por el lado de él te mató a ti, fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos muertos nosotros. Cuño, ¿por qué estás...? Loco, te tranqueé para que te pongas vida, animal. Y ya reviví en este tigre, loco, el de allí. Mira, me está vaciando a mí. Me siento lambonazo, eso es. Mira, mira, me está mal el caco, eso es loco. Loco, esas gente están ahí todavía, loco. Ellos tienen que salir de ahí, loco. ¿O no? Día, otra, loco, esa gente se jodan con su sniper. Estos... Ya te matan a ti, velos, ahí arriba. Ven, 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 echa pa' acá, ven. Te van a matar por atrás también. Esa gente se joden con su sniper, loco. Oh dios mio Mierda mira quien me dieron Let's go Bingo 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 No estoy ya no contando Mira No coge la fucking coca Perfecto Andi toca grito al culo Siempre esta en el medio Gente Te 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 ¡Suscríbete! 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 Esta casa al frente me me bloquea un gato Queapo, es que esta mierda se pone de fucking de lado, loco Loco, esto lo tienen que arreglar ¿Por qué se pone de lado también? Dios mío, loco Fucking escalera, se pone de lado No necesito vida, yo No necesito vida, loco No, no, no Tú me ves cara de coger mi nido, no, no, muchacho También, y Kami, y la calera se pone de lado Que puta sea Braja, yo no necesito, wey Tú comienzas a darle a la misma Bueno, pues vete Tú no ves toda la manta que hay Tú tienes que darle a la misma ¿Quién sabe? Ay, baby, alfieb, alfieb No cómo frbalance te nко ¡Suscríbete al canal! 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 Le voy a tirar granada cuando esté cerca Tener cuidado por aquí Por la derecha Eres de tú No hay nadie aquí Eso es muy bien Eso es muy bien, para acá ven Yo la tiré ahí, loco No hay gente, pero Yo no veo nada Y los tigres que están aquí ¿Dónde fue que yo? Yo estoy tirando, loco Loco, loco, loco Loco, loco Mata a ese colonel, porque está ahí abajo Coño, tú si eres loco Ya está muerto, loco Toma, toma, toma Ponte vida, paloma Estoy diciendo que le dé El culo Eso fue todo tú Voy a coger lanza granada Dame la bala, dame la bala de lanza granada Toma, tira aquí Hay que movernos ahí abajo Hay que movernos ahí abajo Me mata nadie ¿Quién sabe cómo fue? ¿Quién sabe? Tal vez Vean un sniper automático que hay aquí. Hay un sniper automático aquí. Ven. Ah no, yo estoy siendo de vida. ¿Qué es lo que yo hago? Automático. No da tan duro. Hay gente arriba de nosotros. Yo escuché. Tío. Tío, creo que voy a quedarle más guamazo. Tengo un sniper. Tengo un mini también. Yo tiré. Yo tiré el mini ahí. Tengo un sniper. Tengo un disparate que no suba. Es aquí que se va a cerrar esta vaina. Tengo un sniper. Tengo un sniper. Tengo un sniper. Tengo un sniper. Tengo otro que me haces. Sí. Tengo un sniper. 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 Viene gente para acá oíte Adiós todo guamazo Pero aquí ¿dónde están? Están aquí abajo nosotros, aquí abajo con nosotros Aquí va alto Coño, me tranqué Ellos están por ahí abajo, escondidos Yo lo vi subiendo, están por ahí contra la maca Velo ahí, velo ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no esto esta de ping oiste ponte vida, ponte vida si, quedan 3 quita pila esa tormenta ponte vida ponte vida sal sal ahí me va me tumbé ten cuidado que quedo me tumbo, esta ahi adentro ven tu puedes revivirme aquí ven 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 trata de venir por aquí ven 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 ten cuidado ven yo te puedo decir si viene alguien ahi va ahi va ven 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 huye huye tu puedo venir ven 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 corre 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 esta haciendo build ven 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 ahi viene por aquí arriba ah build velo ahí, velo ahí atrás de ti, atrás de ti loco, atrás, atrás, velo allá velo a la izquierda a la izquierda, a la izquierda ven revivirme, trata de revivirme trata ven 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 ven, corre 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 diablo loco estaban en el circulo animalazo eso mató el solo ve, ganó el de abajo di que cola malisimo yo te dije cuando tu estabas cuando tu estabas mirándome a mi el estaba atrás de ti, tu estabas mirando para la derecha y yo te dije para la izquierda no se ve ya está bien no se ve ni cola ni cola, es que tu no sirve tú podías hacer pilas de peo loco ahí, tapando y de toco entonces tú eres lento loco, tú como que no sabes, no sabes a mierda tigre con una bazooka un solo da, un solo que da esa mano no, no me gusta yo, no me gusta si, así es melías ya loco, estoy preparada para ella quiero ir a buscar que nos cana vamos pasar al centro oca no podemos dar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esa mierda? WTF A mí no me hablas de calodores, Junkie, por favor No, I don't give a fuck ¿Por qué que te caiga? Oh, mi amor ¡La Bruja! ¡Qué meanzo! ¿Dónde vas a tomar la quinta? ¡Dóh, dóh, dóh, dóh! ¡Ey, un vío! ¡Dóh, déj, déj! ¿Dóh, déj, 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 déj? ¿Dóh, déj, déj? ¡Ped Premio por mí, ¿no? Los reyes, yo de acá no voy Dale marimai Dice la loca Yo que dice la loca Acapitola yo no sigo Mierda Daniel, te gustó esa música Sácasela Daniel, sácasela Sácasela Daniel Sácasela Daniel Sácasela Daniel